¡Shanjung! Tenemos trailer demo de la nueva Momi Anemo ¡YES! Y como siempre hacemos aquí en el canal, lo veremos primero con voces en japonés, luego con voces en inglés Para que ustedes en comentarios dejen cuál voz es la que más les gusta y también qué les ha parecido este trailer demo Por lo tanto, sin más dilación, vamos con el primer video Voces en japonés y subtítulos en español A ver... Ojo, Shenke y Ganju Igual que en el teaser ¿Multi-armas? ¿Desde cuándo? Arranco con todo este demo Dios, y los coros de la música Y ahí la tenemos Dios, qué hermosa que es, qué pedazo de diseño que le han hecho a Shen-Jung Una maravilla Y qué Shen la música Y qué buenas las físicas El elemental está increíble, me encanta Es ataque en picado 10 de 10 Ojo, y las... Transiciones con las transformaciones Ojo, y está dando una lección mientras nos... Veíamos semejantes cinemáticas Pero bueno, ¿qué es lo que está haciendo este teaser? Este demo Ay, qué buena forma de mostrar la ulti Qué joya de demo, me encanta Y musicalmente es... Está siendo una joya Yo creo que sí la convención Con un ataque en picado podés bajar, tranquila Si es que sabe hacerlos, ¿no? No creo De entrada puedo decir que este trailer ha estado tremendo Pero no se vayan todavía Que mis opiniones las doy al final Y ahora vamos a verlo con las voces en inglés A ver... Gocemos nuevamente de este trailer Y me sorprende esta aparición de estas dos muchachas con... Otras armas Aunque bueno, era de esperarse Si las vimos también en el teaser, ¿no? Que también está subido al canal Lo pueden ver luego Dios, los coros me encantan Me encantan Y lo zen y épica que se escucha la música Está siendo Una joya Y para cuando estoy grabando esto Ya salió la nueva versión Y el personaje Y tengo unas ganas de probarla En las pruebas de personaje Recortaron la motivación de él De lo que contaba En el script Ella es verdaderamente ridícula ¿Una inventora? ¡Qué un montón de... ¡Alejame! Dios mío Qué... Imponente se siente la música Y me encanta esta forma De mostrar El funcionamiento de la ulti Que tiene Shang-Yu Muy, muy ingenioso Integrándolo en la mini historia del trailer Efectivamente Claro que la convenció Pedazo de trailer demo, gente Pedazo de trailer demo ¿Qué puedo decir que no haya dicho durante la reacción, gente? Bueno, primero que nada Dejen ustedes sus opiniones en comentarios Ahora, retomando Está increíble este demo Cómo se están luciendo y mejorando la calidad de los demos de personaje En especial, bueno, de 5 estrellas, obviamente Ha estado increíble Con las apariciones de Ganju y Shenhe Me han encantado nuevamente Igual que en el teaser Aunque me hubiese gustado ver a Shenhe también empuñando otras armas Como lo hizo Ganju Pero bueno Tampoco hay tanto tiempo Para meter tantas cosas en un trailer demo ¿No? Ha estado increíble La música 10 de 10 Los coros increíbles Shang-Yu Y sus movimientos espectaculares Y respecto a las voces Me decanto un poco más por la voz en japonés Que bueno Si han visto varios de mis videos Sabrán que tengo el juego en japonés Y por lo tanto Me suelo decantar más por ese lado Por obvios motivos Pero otras veces no es así Aunque en este caso Nuevamente La voz en japonés me ha gustado un poco más Pero la voz en inglés No le queda en absoluto mal Le queda muy pero que muy bien También al personaje Así que nada Gente Dejen sus opiniones en los comentarios Comenten si tirarán por Shang-Yu Y a su vez No se olviden de pasarse por este video Que les dejo en pantalla Donde estamos viendo Lo que sería Su teaser trailer Que Dios mío Si esto fue una joya El teaser trailer Lo fue también Así que no se lo pueden perder Por lo tanto Nos vemos allá